El gobernador de Michoacán, Leonel Guedó Rangel, reveló que la viabilidad de las finanzas de la entidad están en riesgo a consecuencia del cambio de criterio en la entrega de participaciones federales. Sí hay riesgo de funcionamiento si no hay un cambio en las políticas financieras de la Secretaría de Hacienda hacia el gobierno de Michoacán. El mandatario de Extracción Perredista explicó que durante el 2011 se han tenido reducciones de participaciones y apoyos adicionales otorgados por la Federación, que han mermado como consecuencia las finanzas estatales. Por ejemplo, el pago para las cuotas del Issste, que el año pasado fueron por 918 millones de pesos, este año solo han sido por 154 y además con amenazas de descontar directamente. Entonces, hay un problema financiero muy delicado. Leonel Guedó Rangel se reunió con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para solicitar una audiencia con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.